El Progreso de México El Progreso de México ¿Allá abajo en la barranca hay fruta? Sí, hay poco ¿Hay durazno? Sí ¿Manzana? También ¿Naranja? Sí, hay poco ¿En cuál es el tiempo bueno? Pues se hay, un poquito se hay, nomás Hola, Tarumar ¿Hablas de Tarumar? Cuira Cuira Contéstale, Tarumar Cuira Caos y mí Como si me la amas Eso ¿Qué te dijo? ¿Qué le preguntaste y qué te dijo? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le dices? ¿Cómo le va a haber? Cuira Está bien Está bien aquí, le gusta la barranca Sí ¿Qué otra palabra puedes preguntarle a Arán? ¿Tabuyasá? Conviene que esté ¿Qué le preguntaste? ¿Qué tiene? Dice que Tiene Chivas ¿Tabuyasá es que tiene? Sí No me acuerdo No te acuerdo muy bien en Tarumar Sí ¿Y dónde aprendiste a tocar el violín, papá? Fue aquí Como siempre De San Maroso ¿Quién te enseñó? Pase un hermano mío ¿Vive todavía? Sí ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo seis ¿Tienes mucho tiempo? ¿Qué edad tienes tú ahorita? ¿Cuántos años? Pues yo tengo a mí Ya tienes Lo que quieras ¿Cuántos años tienes, papá? Yo tengo yo, pues, 60 años 60 años Estás muy fuerte Estás muy muchacho Sí ¿Y tus hijos? ¿Cuántos tienes el mayor hijo? Sí, sí Sí 13 varones 13 mujeres ¿3 varones y 3 mujeres? ¿Esta parida aquí? Sí ¿No has ido para Juárez? No ¿Chihuahua? Nunca tampoco ¿No conoces Chihuahua? Nada, nada ¿Conoces a José Váquez? No, no, no conozco ¿No conozco? Vaya No ¿No he salido de aquí? No ¿Te gusta aquí? Sí ¿Te dio trabajo el ferrocarril cuando pasó por aquí? Sí ¿Viste el trabajo? Sí ¿Te gustó? Sí ¿Ya te gusta trabajar? Sí ¿Ganar dinero? Sí ¿Está bueno? ¿Eso? ¿Qué hace? ¿Este algo? ¿Sabes hacer cobijas? Sí, cómo no ¿No tienes ahorita una cobija? Ahorita no tiene ¿En qué tiempo tienes para comprarte una cobija? Tiempo frío Tiempo frío Sí ¿Tienes borrega? Sí, a poquito Ajá Está bueno Sí ¿Tiene borreguitos? ¿No tienes un borreguito que nos vendas para hacer el barbacoa? Pues no, ahí con la gente Sí Señor, señor, señor Toca así una piecita con tu violín No me debes hacer el violín A ver el violín A ver el violín Si se pasen el violín aquí a mi compadre Para que se sienta Tío Renato Talavera Nuestro máximo violinista de Chihuahua Y tócaros una cosa alegrita, hombre Un pascol ¿Un qué? ¿Pas qué? Un pascol Un pascol nos va a tocar ¿Qué es pascol? Es una danza que acostumbran ellos cuando hacen sus tóneris aquí en la sierra ¿Qué es eso de tóneris? La tóneris es una fiesta india Es una fiesta india que tiene la creencia del taromar Que cuando se muere uno de ellos Se le hace un tóneris para que se vaya al cielo Le preparan comida y hacen una cruz Tiene, está mixta la creencia esa con la azteca Porque rocían la cruz con la sangre del corazón de la ternera Que matan para hacer su barbacoa Que le nombran ellos tóneris Y hacen una fiesta, se invitan ellos Y los fiesteros que invitan Unos ponen una vaquilla, otros ponen otra cosa Y duran las fiestas hasta ocho días Toman tesguino y corren la bola Hacen apuestas ellos Apuestan algunos, apuestan hasta ranchos Apuestan lo que tienen Entonces el día que se mueren es día de fiesta Es día de fiesta ¿Eso lo queríamos hacer nosotros, no crees? Mientras no le hagan esa fiesta Según ellos el indio anda pelando por los cañones Y tienen que hacerle su tóneris Para que se vaya a descansar al cielo Para eso le ponen comida Y invitan a los amigos Y Pascol es una pieza que tocan ellos Para bailarla Fíjate que yo lo admiro en eso Porque tienen mucha razón Cuando uno se muere Ya descansó Y cuando uno nace Es cuando nace a sufrir Y es cuando hay que llorar Y somos al revés Cuando nace el chamaco Es cuando hacemos fiestas Y baile y bautizo y todo Y cuando se muere Andamos de lloricones Ellos son al revés Hacen fiesta y banqueteada Y toda la cosa ¿Se llama esa fiesta cómo? Un Pascol A ver, échese un Pascol Tócatelo No, va a afinar primero su instrumento Ya no sé Vamos a escucharlo Díganme un momento Vamos Y es la melancolía del violín para ahumar A la que estamos presentando Al auditorio En un Pascol Que es como ustedes han escuchado La danza De las para ahumadas Los dos en la fiesta Bueno, y los sepultan a ellos Como a nosotros Sí los sepultan Pero primero se le hace su fiesta Para que se vaya a descansar al cielo Yo tuve en un tiempo Un ayudante indio Que le decía yo Si no me haces las cosas como yo quiero Te despacho pa'l cielo Y no te hago tona Y él se apuraba a hacerme las cosas a mi gusto Ahorita tienen aquí ustedes Al buen amigo de ustedes Arturo Luján Encantado de la vida A la orilla del esquiladero De la barranca del cobre Escuchando a este Pascol Que le están dando ganas de bailarlo A ti no le estoy viendo ya cara de De esos idios que están en la En las monedas americanas De verdad mira velo de perfil Con lo que me ha quemado Que anda el sol Parece un indio de las monedas de afilco Muchas gracias compadre Por el tonary ¿Cuándo tonary? Tonary Pascol Pascol El tonary es la fiesta Que así se llama la fiesta Que hacen ellos Y el pascol es la pieza Que tocan para bailarla Para bailarla ¿Y cómo la bailan? Se baila separado Ahí no se vale abrazar a la india No se puede Se baila separaditos Es una cosa Más o menos Casi se quiere parecer al twist Porque le hacen para Para un lado y para otro Señoras y señores Hemos tenido mucho gusto En recoger este reportaje Desde las barrancas del cobre En la auténtica Sierra Tarahumara Y con el escenario Y la melodía de la música Tarahumara Y en la escena Un auténtico indio Tarahumara Señoras y señores Esta mañana a las 22 horas Arturo Luján Desde las barrancas del cobre En la Sierra Tarahumara De Chihuahua Les desea Suerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video